Mi nombre es María Esteves Altamiranda y en este vídeo les voy a hablar acerca de la conexión existente entre la mente y nuestro estómago. Todos hemos llegado a escuchar o en dado caso a utilizar en algún momento las expresiones como siento mariposas en el estómago cuando estamos enamorados, sentir un nudo en el estómago cuando nos encontramos ansiosos o nerviosos o en dado caso si experimentamos un enfado muy fuerte nos puede llegar a arder la boca del estómago. Entonces la pregunta sería ¿Nuestro estómago conecta con nuestras emociones? La respuesta es sí. Todo parte del cerebro, órgano encargado del control del funcionamiento correcto de nuestro organismo. El mismo se encarga también de integrar la información que se recibe tanto del interior como del exterior del cuerpo, procesarla y emitir señales de respuesta. ¿Cómo son transmitidas estas señales? La información que recibe el cerebro, ya sea del interior o del exterior del cuerpo como se comentaba anteriormente y que la misma es capaz de generar una reacción, se le denomina estímulos. Estos al llegar al cerebro son procesados por el mismo, el cual va a generar unas señales como respuesta. Estas señales son transmitidas a través de lo que se conoce como impulsos nerviosos, llegando así a cada órgano y músculo de nuestro cuerpo. Sin embargo, las mismas no son transmitidas a través de algún tipo de señal inalámbrica. Son transmitidos a lo largo de nuestro cuerpo mediante los nervios, los cuales son una red de fibras nerviosas especializadas en la conducción de dichos impulsos. Estos son los encargados de conectar el sistema nervioso con cada músculo y órgano de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central integrado, la espinal y el encéfalo y nuestro sistema nervioso periférico compuesto de los nervios y anglios que se encuentran a lo largo del cuerpo. En nuestro sistema nervioso central podemos encontrar dos tipos de nervios dependiendo del lugar de donde se originan. Tenemos los nervios craneales que son aquellos que parten del cerebro y los nervios raquidios que son aquellos que parten de la médula espinal. Poseemos un total de 12 pares de nervios craneales que pueden ser de tipo sensitivo, motor o mixto y los mismos se extienden a lo largo de la cabeza y cuello, innervando los órganos y músculos correspondientes. Estos se les otorga un orden dependiendo de la localidad en la que se origina, siendo los primeros aquellos que parten de una zona más anterior y siendo los últimos aquellos que parten de una zona más posterior. Entre ellos contemplamos el nervio olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, término, abducen, facial, vestíbulo troclear, glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso. Sin embargo, en el que más vamos a profundizar en este video va a ser en el nervio vago, siendo el único de los 12 que se extiende más allá del cuello y llega hasta la zona torácica donde va a innervar otros órganos y músculos, entre los cuales se encuentra el estómago, creando así un medio de comunicación directa bidireccional entre el estómago y el cerebro. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos una emoción? Cuando experimentamos una emoción, una región específica del cerebro, denominada sistema límbico, se activa, el cual tiene la función de regular las mismas. Este a su vez está compuesto por un conjunto de estructuras en las cuales contemplamos a la amígdala, hipocampo, hipotálamo y corteza límbica. Las mismas van a estar encargadas de la regulación mediante la liberación a mayor o menor cantidad de ciertos neurotransmisores en los cuales encontramos la dopamina, la serotonina, endorfina y la norepirifrina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando experimentamos una emoción muy fuerte, la liberación de estos neurotransmisores es muy grande, los cuales van a discurrir a través del nervio vago hasta llegar al estómago, el cual puede sufrir los efectos de las mismas, que puede ser tanto un aumento de la contracción de las paredes estomacales como una relajación de los mismos. En el caso de la sensación de nudo en el estómago, se debe a un aumento de la contracción muscular. Pero este fenómeno también se puede apreciar en dirección contraria, cómo el estómago afecta nuestro estado de ánimo. Cabe destacar que el estómago es un órgano que posee más de 500 millones de neuronas y el mismo es capaz de sintetizar sus propios neurotransmisores, en los que podemos encontrar algunos propios del aparato digestivo, como otros que comparte con el sistema nervioso central. Cabe destacar que el mismo es quien produce un aproximado del 90% de la serotonina de todo nuestro cuerpo. Neurotransmisor, que como comentábamos anteriormente, juega un papel importante en la regulación de las emociones. Un ejemplo de cómo sucede este fenómeno partiendo del estómago sería cuando no comemos. Al no realizar la ingesta de alimentos, los niveles de tritófano en nuestro organismo disminuye y el mismo es el precursor que utiliza nuestro cuerpo para poder sintetizar la serotonina. Por tanto, al no tener tritófano o al tener niveles bajos de tritófano, también bajan los niveles de la serotonina. Por eso se asocia que el hambre conlleva a un estado de ánimo, de enfado o disgusto. Lo mismo sucede en el caso contrario. Cuando comemos, al ingerir alimentos aumentan nuestros niveles de tritófano. Por tanto, el cuerpo tiene más materia prima para sintetizar serotonina, aumentando así dichos valores, lo que conlleva a una mejora del estado de ánimo. Para concluir, podemos decir que nuestras emociones y estado de ánimo no solo se ven influenciadas por aquello que sucede en nuestro entorno, y a su vez la actividad estomacal no solo depende de aquello que ingerimos, sino que también tiene un factor emocional. De tal forma que nuestras emociones y sistema digestivo trabajan de la mano. Esto sería todo, muchas gracias por su atención.